Cuando quiere un mexicano, no hay amor como su amor. Porque lo entrega de veras sin ninguna condición, yo soy mexicano. Lo llena con ilusiones, con frases de adoración, con música de su vida y cantos de su pasión. Yo soy mexicano, así es mi amor, amor del bueno. Por él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. Cuando quiere un mexicano, no hay amor como su amor. Y en él la miel de las flores y del cariño el calor, yo soy mexicano. Así es mi amor, amor del bueno. Con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno. Amor sincero, amor del bueno. Así es mi querer. Amor sincero, amor del bueno.